La primera jornada de la Liga EA Sports. Hoy es un día para dar un golpe sobre la mesa y empezar con buen pie. Los dos equipos lo saben y saltan al campo con la ilusión intacta. ¿Qué equipo se llevará la victoria a continuación en EATV? ¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos al partidazo de la jornada! Hace un día fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol. Os habla Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un auténtico crack, DJ Mario. Pues nada, ya sabéis, hoy arranca la mejor liga del mundo, la Liga EA Sports. En acción el Almería, que jugarán del Sevilla. Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que para mí son los favoritos al título. Muy desastroso tendría que ser este partido con el que arranca la temporada para que me hicieran cambiar de opinión. Recibe Vinicius. Ha sido un momento tenso, no perdió de vista la pelota y tuvo unos reflejos felinos. Sirve el córner y lo dirige al área pequeña. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mamma mía! ¡Si casi ni me había sentado! La realización nos pone el córner repetido. El centro la verdad es que ha sido perfecto. Y el remate de cabeza ha sido imposible para el portero. Un gol brillante. ¡Gol, gol, 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 gol! Casi sin darse cuenta está perdiendo la Almería. ¡Tolca remontada! Lo deja seguir, eso es falta, será libre directo. En Nesidi. ¡Ojo que está avanzando metros! ¡Brutal la parada! Ese remate de cabeza era casi perfecto. Busca encontrar el hueco el Sevilla. Ha conseguido cortar esa jugada. Ricardo Calafiori. Alex Centellos. Y corre con la pelota controlada. Acude al cruce con seguridad. Edgar. 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 Alex Centellos. El Almería sigue alargando la posición. La posición cambia de bando. La pelota ha salido. Adrián Padrosa. ¡Qué gusto dar recuperarla en campo contrario! Sigue ganando metros a ver qué hace ahora para la majestuosa. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar al rival en este córner. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar al rival en este córner. Controla la pelota buscando a quién pasarla. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. Madre mía, menudo barullo ahí en las gradas que por fin ven a su equipo a chuchar. ¡Tenemos un déjà vu! ¡Otro córner! ¡Fantástico! ¡Pase hacia atrás! ¡Y la para como mandan los cánones! ¡Vuelta al esquino! ¡Vuelta al esquino! El estadio está pidiendo a Gritos que chuten a portería Lo ha visto bien Tiene ahí el empate Le arrebata el balón en el área En el último cuartidor ha dominado el juego el Almería Solo les falta un poco más de pegada arriba Y un poquito de suerte para marcar el gol del empate Edgar Ley de la ventaja bien aplicada Alex Centelles Galafiori Voy de a mano un centrito al área Aborta el ataque Bien jugado a la espalda En Sevilla va a lanzar el córner Podría duplicar su diferencia y se le ve dispuesto a intentar Paquetito directo hacia el área No, 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 no puede ser verdad No puede ser verdad ¿Dónde está la cámara oculta? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Menudo gol acaba de marcar! ¡Nos ha dejado sin palabras! ¡Vaya golazo! Hace falta mucha habilidad para empalmar el balón de esa forma Se han puesto dos a cero Arribas Juega Vinicius Junior Tiene opciones de pase Estas cosas pasan cuando no cuidas la salida Y se apoderan del balón Galafiori Pase con mucha técnica Y se apoderan del balón Vinicius Juega Vinicius Junior ¡Pero bueno! ¡Qué preciosidad! ¡Gol! 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 ¡Menuda vaselina se ha inventado! ¡Qué gran finalización! Bueno pues deleitense con la repetición de esa picadita de genio que se ha sacado de la chistera Frotó la lámpara Vio el guardameta fuera de la portería Y se ha sacado una vaselina de muchísima clase Ahora más si lo cascas Suma y sigue en el Sevilla ¡Que lo detengan! Sergio Arribas Lucas Mecha Giovane Cabral Centro que llega al área Pon el cuerpo para bloquear Llegamos al término de los primeros 45 minutos en Almería Descanso en el Power Horse Stadium Está también en ataque hoy que la defensa contraria ya no sabe ni por donde le dé el aire Mario La verdad es que está percutiendo la portería rival Está con más hambre que yo después de entrenar Queda toda la segunda parte por delante Pero la Almería tiene que ir a por todas desde ahora si quiere tener opciones de volver a meterse en el partido ¡Ese pase atrás lleva peligro! ¡Atención que esto promete! ¡Y eso es un gol! ¡Gol! 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 Nos vuelven a pasar la repetición de ese gol Y mirad la jugada Ha hecho lo que ha querido ¡Qué poca contundencia en defensa! Sacan de centro tras este 3-1 ¡Atril! Adrián Padrosa Valde Luquevaquio ¡Peligro puede poner un centro! Repuños Intercepta pero no corta la jugada ¡La juega Valde! Es un señor robo, así se hace Podríamos decir que este culebrón se ha estirado más que un chicle Pero al final el Wolverhampton ha conseguido el fichaje que tanto gusta Si todos estos fichajes salen así de baratos, mucho ojo porque se puede montar un equipazo No tiene bien para cortar distancias Ese rechace tiene mucho peligro ¡Otra parada más! ¡Madre mía! ¡Menudo muro! Adrián Padrosa La jugada pide que se cepa directa a gol Aumenta la presión Pelota para el rival Se hace con el balón en zona de ataque La liga EA Sports está que arde y más aún con el tremendo partidazo que veremos muy pronto Vamos a ver al Almería contra el Rayo Vallecano Estoy deseando que comience para disfrutar del partido ¡Atención! Tenemos un centro hacia el área El centro acaba en nada Se hace con el esférico Se hace con el esférico Scalvini Sergio Arribas ¡Avanza con el balón! ¡Avanza con el balón! ¡Puede haber peligro! No vale, le van a pitar el fuera de juego Pero hombre, es que no has visto que estaban fuera de juego Eso pasa por tener prisas Parece que el cambio ya está preparado ¡Avanza con el balón! ¡Puede haber peligro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lucas Ocampos. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. La Liga EA Sports está que arde y más aún con el tremendo partidazo que veremos muy pronto. Tenemos al Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao. Sin duda veremos un duelo memorable. ¡Ojo que la puede poner! La mete atrás hacia el área. ¡Ojo ese rechace! ¡Tremendo fallo! Han tenido el gol en esa ocasión. Y aquí viene la sustitución. Se acaba el partido para él. Y lucha por el balón. ¡Ojo que se viene el gol! Fue de todo de muy cerca, pero aún así se la ha parado. Su gol también era buena y ha sabido hacer uso de su reflejo. La afición acaba de despertar. Necesitan el gol como el comer e intentar empujar al equipo en el córner. La manda al centro del área. Al final queda en nada. Continúa el partido. Reacciona bien y corta el peligro. Se acerca el desenlace. Solo restan 10 minutos. Ese pase no fue preciso. Ocapo. ¡Oye, oye, oye! Sigue progresando con la pelota. Merino. En Sevilla se queda sin el esférico. Pedersen. Este es un claro ejemplo de cómo perderla sin ayuda de nadie. Y se marcha del terreno de juego. A ver quién sale en su lugar. Tablilla arriba se añadirán dos minutos. Está buscando el centro. Suena el pitido final y los sevillistas logran quedarse con los tres puntos. Han cumplido con la misión de ganar en el día del estreno. El equipo parece sólido y su nivel de juego es muy prometedor. Menuda bestialidad de encuentro el de Nesiri. Hoy ha querido acaparar los focos y le ha dado igual todo lo demás. Bueno, Miguel Ángel, hoy este jugador casi parecía tocado por una varita mágica. Y ha hecho un partidazo. Con sus dos goles ha sido figura importantísima en la victoria de su equipo. Siete. Siete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!